Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tanto más necesario, cuanto más pecador me confieso. Perdón, Señor mío, te ofendí, y al considerar a lo siento gran tristeza, pero al verte en la cruz, mi confianza renace. Por eso, desde el fondo de mi alma, te digo como el salmista, apiádate de mí, Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido desamparado de ti. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Madre Virgen de Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer, ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Ofrecemos este rosario por... Primer misterio, la oración y agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Su vida en la agonía existía más en su oración. Jesús no tenía ansiedad de orar, pero quiso hacerlo para enseñarnos que tanto necesitamos hacerlo. Hemos de orar para no caer en la tentación, y si caemos, levantarnos del pecado. Me propongo hacer oración al despertar, antes de dormir y antes de mis actividades importantes. Primera plegaria. Madre nuestra, te suplicamos que en las horas amargas de la vida, cuando la angustia y la aflicción nos lastimen, sepamos escuchar en lo íntimo del alma, tu voz consoladora. Como el dichoso Juan Diego en el Tepeyac, concede a quienes contemplamos con fe tu bendita imagen de Guadalupe, gozar por anticipado la felicidad que en la casa del Padre nos espera, a cambio de lo cual aceptamos sobrellevar con firmeza los trabajos que Dios nos enviaré. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Segundo misterio, la flagelación de Jesús. Entonces, Pilato tomó a Jesús y mandó a su ararle. Jesús hizo padecer la flagelación, para la expresión de los pecados, de su honestidad, que marmaritan tantos dolores fuemiles, que robaban la salud a tantos cuerpos, y ocasionan la predicción eterna de tantas almas. Huiré de todo acto y espectáculo, que reúne la gloria cristiana. Evitaré que los pequeños y jóvenes, vean programas deshonestos. Segunda plegaria. Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos que así como en el Tepeyac, te guignaste a salir en el encuentro de Juan Diego, temeroso y apocado que te rehuía. Te dignes asistirnos con tu presencia materna, en el trance de la muerte, y consolarnos en la agonía. De tu valiosa solicitud esperamos la dicha, de contemplar a Dios tal y como es por toda la eternidad. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Tercer misterio. La coronación de espinas de nuestro Señor. Los soldados trenzaron la corona de espinas, y se la pusieron en la cabeza. Sí, Jesús es el Rey de las inteligencias y de los corazones. Rey que reine la esclavitud del pecado a los individuos, a las familias, a los pueblos y a las naciones. Seguirá la doctrina de Jesús para reinar con Él eternamente. Seré valiente para profesar públicamente mi fe y para tu prisa y avergonzada mis deberes de piedad. Tercera plegaria. Madre de todos los hombres, te suplicamos que así como consolaste a Juan Diego, abatido por la enfermedad que minaba la salud y fuerza de su tío, acudas en auxilio nuestro, cuantas veces nos apartemos de la virtud, y atentemos contra el amor. Madre santa, que resuene nuestros oídos a aquel, ¿a dónde vas, hijo mío? Que hiciste a Juan Diego, y que al oírlo dejemos el camino de la mentira, el fraude, la irresponsabilidad, y comencemos de nuevo a servir a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Dios te salve María, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, bendito está el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todos las mujeres, bendito está el fruto de nuestros pecadores, bendito está el fruto de las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe San Juan Diego, predilecto de María Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía Cuarto Misterio El camino hacia el Calvario llevando a Jesús la cruz a cuestas por nuestros pecados Y Jesús cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario Hemos de llevar nuestra cruz, hemos de padecer tristezas y dolores Nos será difícil caminar entre penas y trabajos Tendremos nuestras caídas y no nos desanimaremos Dios lo permite para que pensemos más en la vida eterna que nos espera Pidámosle que no nos deje caídos Al sufrir alguna pena, pensaré en lo que padeció Jesús por mí Y cuando sea demasiado de sufrimiento, le pediré que Él sea de mi sireneo Cuarta plegaria Madre de los mexicanos Te suplicamos que así como brotaron rosas frescas y fragantes En el árbitro de Piyac Y se imprimía tu divina imagen en la tilma de Juan Diego Te dignes hacer florecer en nuestra alma el amor para que en ellas te retrates tú Purísima Madre Y podamos esperar con inquebrantable fe Un tránsito feliz de esta vida a la eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi corazón en amarte Eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe San Juan Diego Predilecto de María Oye benigno mi ruego Y sé tú Mi protector y guía Quinto misterio La crucifición y muerte De nuestro Señor Lo crucificaron Con él a otros dos Uno de cada lado Y Jesús en medio Jesús muere por ti Mírale bien Tienes sus manos Lavadas para castigarte Y abiertas para abrazarte Tienes sus ojos cerrados Para no confundirte Y abiertos Para mirarte amorosamente Sus labios se cierran Para no clamar venganza Y se abren Para perdonarte Besaré el crucifico Levantarme por la mañana Y acostarme Cuando me llegue Alguna tentación Apertaré el crucifico De mi rosario O el que llevo al cuello Quinta plegaria Madre de los mártires Te suplicamos que Así como el neófito Juan Diego Tu embajador Se sintió tan hondamente Solidario Ante las necesidades De sus semejantes Y alcanzó Por tu mediación Ante Dios La salud De su afligido tío Juan Bernardino Te dignas Alcanzarnos La gracia De vivir Ese espíritu De servicio A los demás Como verdaderos Hermanos De Jesús Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hagase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Bendito está el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi corazón En amarte Eternamente Se ocupe Y mi lengua En alabarte Madre mía De Guadalupe San Juan Diego Predilecto de María Oye benigno Mi ruego Y sé tú Mi protector Y guía Oh Sobrenos Santuario Sagrario Del Vergo Eterno Libra Virgen Del Infierno A quienes Rezan Tu Santo Rosario Emperatriz Poderosa De los mortales Consuelo Ábrenos Virgen El cielo Con una muerte Dichosa Y danos Pureza de alma Tú Que eres tan poderosa Dios te salve María Santísima Estrella de la mañana Farro resplandeciente Que nos conduce Al puerto de salvación Luz divina Que ilumina A los bienaventurados Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Y Castísima Antes del parto En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Santísima Vida de los santos Alegría de los ángeles Esperanza de los hombres Nube luminosa A cuyo seno Bajo el Hijo de Dios Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima En el parto Imagen viva Imagen viva De castidad Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Después del parto En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Nuestras necesidades Para que la remedies Nuestras almas Para que la salves Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Océano de Gracias Manantial y Misericordia Sobre la Emperatriz Del cielo y de la tierra Dios te salve Ave María Santísima Templo, trono y sagrado De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa Del pecado original Dios te salve Reina y Madre De Misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora y abogada nuestra Vuelva a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que Seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén De tus divinos ojos Oh María Pende nuestras felicidades Míranos Señora Y no nos desampares Señor Ruega por nosotros Templo del Espíritu Santo Ruega por nosotros Hija en purísima preservada del pecado original Ruega por nosotros María, hija fiel de Sion Ruega por nosotros María, obediente, pobre y humilde Ruega por nosotros María, llena de gracia y de todas las virtudes Ruega por nosotros María, discípula perfecta de Cristo Ruega por nosotros María, atravesada por la espada del dolor Ruega por nosotros María, entregada al apóstol Juan y a todos nosotros Ruega por nosotros María, imagen purísima de la iglesia Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Mujer vestida del sol eterno Ruega por nosotros Mujer coronada de estrellas del cielo Ruega por nosotros Mujer con la luna perecedera bajo tus pies Ruega por nosotros Estrella de la evangelización Ruega por nosotros Madre del verdadero Dios por quien se vive Ruega por nosotros Madre, tú que amparaste a Juan Diego y a los más pequeños Ruega por nosotros Madre, tú que amparas a los indígenas, campesinos y obreros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Madre, tú que amparas a los niños maltratados y abandonados Ruega por nosotros Madre, tú que amparas a los enfermos, ancianos y presos Ruega por nosotros Madre, tú que amparas la vida del niño no nacido Ruega por nosotros Virgen, tú que comunicas el amor a la castidad y pureza Ruega por nosotros Virgen, tú que comunicas la búsqueda del silencio y meditación Ruega por nosotros Virgen, tú que comunicas el celo apostólico por una nueva evangelización Ruega por nosotros María, reina del cielo y de todo el universo Ruega por nosotros María, reina de América Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides el respeto a toda vida humana Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides la obediencia a los derechos humanos Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides la real protección de los derechos humanos Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides la consagración a tu corazón inmaculado Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides el rezo diario del santo rosario Ruega por nosotros Reina, tú que comunicas la caridad con tus hermanos más indigentes Ruega por nosotros Reina, tú que comunicas el deseo de la entrega total a Cristo y a su iglesia Ruega por nosotros Reina, tú que comunicas la superación de nuestros instintos egoístas Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides la reparación de tantos crímenes contra la vida del alma y del cuerpo Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides la solidaridad cristiana con los hermanos más pobres Ruega por nosotros Ruega por nosotros María, signo celestial de nuestra transformación gloriosa Ruega por nosotros María, signo celestial de un nuevo cielo y una nueva tierra Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Dios misericordioso Que quisiste que tu hijo unigerito proclamara desde la cruz Como madre nuestra a su propia madre Haz que tu iglesia Por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María Que es que cada día en santidad y atraiga su seno a todas las naciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén